Música Encantadísima de verte a vos y de verla a ella que es un amor, contenta Bueno, esta es una de las obras que el año pasado las puse en esta misma sala Se llama Solitario, a lo mejor me sentí un poco solitaria El árbol es como si fuera yo misma A mi me pareció la propuesta más fantástica que me hayan hecho a mi Porque creo que siempre que sea para un bien solidario, para ser un hospital, para ser un orfanato Para lo que sea, para los abuelos, para los ancianos Yo creo que siempre voy a estar dispuesta a exponer y a que me pidan lo que me pidan El precio que quieran pagar que paguen con tal de que ese dinero vaya para la institución benéfica